Saludos desde webempresa.com. ¿Sabes qué es Mautic? Pues créate porque te voy a explicar de qué va esto del marketing automatizado, el potencial que tienes si lo aplicas en tu sitio web, en tu tienda online, en tu academia de cursos, etc. Como se trata de un vídeo resumen de funcionalidades de Mautic, no voy a hablar de cómo realizar las diferentes acciones, sea campaña, segmentos, etc. Sino que daré un repaso sencillo y entendible, espero, del potencial que ofrece esta herramienta. En próximos vídeos o cursos de webempresa ya tendremos tiempo de profundizar en su uso. En esencia, Mautic te permite obtener datos de usuarios reales que navegan por tu tienda, por tu blog, por tu plataforma de cursos, a través del seguimiento realizado a visitantes de la tienda, de páginas de aterrizaje o landings, etc. Utilizando para ello un píxel de seguimiento. Muy importante esto porque es la esencia de Mautic. Y por qué no, también mediante plugins que conecten tus webs, por ejemplo en WordPress u otros gestores de contenidos, con la herramienta Mautic. Y tú dirás, ¿y por qué Mautic y no otras herramientas? La primera y más importante, no externalizar nunca los datos que recopilas de visitas a tus sitios web y otros canales de captación de leads o potenciales interesados. Mautic lo instalas en tu hosting o en un servidor dedicado y todos los datos los gestionas tú, en tu base de datos y no en plataformas externas ajenas a ti. Eso es bastante importante. Donde solo usas la herramienta y depositas los datos con el temido efecto look-in o efecto candado, ya que llevarte luego los datos a otro lugar probablemente sea una tarea complicada o imposible. Gestionar Mautic en tu mismo hosting o en un servidor bajo tu control a la larga es bastante más seguro. No solo para la herramienta, sino también para los datos que con ella generas. ¿Qué te aporta la automatización del marketing en tu web? Pues a nivel de uso se puede decir que es una herramienta progresiva, es decir, puedes empezar de cero con ella, crear tus primeros segmentos, etiquetar contactos y añadirlos en campañas. Y poco a poco, a medida que vas dominando la herramienta, irás construyendo segmentaciones más dinámicas, mejorando los embudos y perfeccionando el scoring de los contactos. En resumen, Mautic te permite aplicar una buena automatización de tareas de marketing, pues por ejemplo, campañas de email, obtención de visitantes, seguimiento de acciones de los visitantes en tu sitio web, fidelización de clientes mediante puntos, el scoring, y otras acciones, retargeting, o sea, marketing dirigido a potenciales interesados hacia la marca, embudos de venta, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir viendo un poco, a grosso modo, los puntos más destacados o más importantes en Mautic. Y quizá el de más uso va a ser segmentos, pero quizá porque es donde vas a partir para capturar contactos y luego poder segmentar estos contactos hacia campañas, embudos, etcétera. En contactos, uno de los valores añadidos de Mautic con respecto a los contactos o visitas es el histórico que te genera Mautic de todos los contactos que pasan por los sitios que monitorizas a través de los píxeles de seguimiento, sean sitios web, landings, en fin, lo que acabábamos de comentar. Pues con el paso del tiempo puedes tener un seguimiento muy completo de lo que hizo o hace determinado usuario o cliente identificado en tu sitio web. Aquí tienes un ejemplo de datos simulados de visitantes que no están identificados, de hecho, aquí los vemos con el filtro de anónimos, al activar aquí el candado, estamos viendo usuarios filtrados hacia Mautic, de los que no tenemos el correo electrónico, o sea, no tenemos datos de contacto, solamente tenemos su dirección IP, pero sí podemos ver qué es lo que han realizado. Por ejemplo, cualquiera de estos, podemos ver el track que ha hecho Mautic con respecto a esta visita anónima todavía, porque no tenemos datos de ella. Cuando se ha creado por primera vez este apunte, esta entrada en el registro, con qué dirección IP, desde qué lugar, vino desde una página de una tienda de WooCommerce, concretamente desde esta tienda de WooCommerce, entró el contacto que visitó la página, visitó diferentes lugares de la página, el blog, una entrada del blog, luego fue al carrito de compra, posteriormente otro día accedió, ya desde una IP diferente, al ser dinámica, pues es del mismo rango, pero pertenece al mismo usuario, porque es el pixel de seguimiento, o sea, cookie, la que lo ha detectado. Va al carrito de compras, y Mautic lo añade al segmento, a un segmento creado, que lo etiqueta como visitante de la tienda, concretamente del blog. Y como pasó por la tienda, y visitó el carrito y demás, pues lo añadió como visitante de la tienda, pero como no ha hecho un checkout, es decir, no ha completado ningún proceso en el que haya aportado datos, un correo electrónico, principalmente, datos de contacto en general, Mautic no puede recabar más información de este usuario, más allá de este tracking de seguimiento de las acciones que va realizando este visitante. Volviendo a contactos, igual que tenemos seguimiento de los anónimos, tenemos seguimiento de contactos identificados, que pueden ser ya clientes o usuarios que han dejado sus datos de contacto, pues a través de un formulario de suscripción a boletines, new letters, etc., del sitio web en concreto. Aquí podemos ver varios usuarios que ya están identificados por parte de Mautic, porque tenemos datos de contacto de ellos, con lo cual, en parte, muchos de ellos ya van siendo geolocalizados, y podemos ver las acciones que estos usuarios han realizado o realizan a día de hoy. Accediendo a cualquiera de ellos, vemos que Mautic ya nos tiene mejor identificados, de hecho, incluso, si usan en sus correos electrónicos, tienen las cuentas vinculadas con Gravatar, y que ésta automáticamente, a través del correo electrónico, quede asociada a ese perfil, pues vemos la imagen, vemos datos de contacto, vemos el tracking o eventos realizados por este contacto, y vemos aquí segmentos y etiquetas que Mautic le ha ido asignando. Lo ha metido en el segmento de cliente-tienda, aunque no ha materializado ninguna compra, por eso lo ha metido también en el segmento de carritos abandonados de clientes. Y, además, es un cliente que ha enviado una reseña a la tienda, a un producto que haya visitado, vemos aquí que tal día a tal hora, se disparó un evento que lo añadió al segmento de envía-reseña de producto. Y, luego, además, hay una serie de etiquetas. El usuario puede pertenecer a determinados segmentos, igual que pertenece a un segmento, puede dejar de pertenecer a dicho segmento en base a eventos o acciones posteriores que se sucedan, sean automáticas o forzadas a través de campañas. Y estas etiquetas, pues, que es cliente de tienda, que ha enviado una reseña de la tienda, que tiene carritos abandonados y, además, que está en una campaña de e-mails de recordatorio de carrito abandonado. Es decir, este contacto, Mautic, ha visto que tiene un carro abandonado, lo ha etiquetado como tal y, a partir de ahí, lo ha pasado a una campaña de e-mail de tienes productos en la cesta y, en esta campaña, si vamos a contactos, vemos que está este usuario y otros más porque han pasado por la tienda, han añadido productos al carrito, no han completado el checkout, es decir, no han comprado finalmente los productos y siguen ahí en su cesta y, de alguna manera, se trata de que, a través de posteriores e-mails, se les recuerde a estos usuarios que tienen productos en la cesta para que se interesen por ellos en completar el proceso o lo que sea. Si estos interesados abriesen el e-mail que recibirán o hayan recibido y responden haciendo clic en el CTA o botón que les lleve a la tienda al carrito para completar el proceso, desaparecerían del segmento de carritos abandonados y se les eliminaría, por ejemplo, la etiqueta de usuarios o compradores que tienen carrito abandonado, que es estos tres contactos que vemos aquí dentro del apartado de etiquetas. Hay mucha circularidad de los datos en Mautic, eso es la esencia de Mautic y, precisamente, el tener bien claro que los contactos se pueden generar automáticamente a través de acciones o eventos que se desencadenan en sitios que tenemos incorporados con Mautic para hacer el seguimiento, obtenemos contactos que luego segmentamos para pasarlos a campañas o otras acciones de marketing o de inbound marketing. Hay otra serie de maneras de capturar estos contactos que es a través de los canales, mensajes de marketing, correos electrónicos, elementos de captación o monitoreo social. Los segmentos son esenciales en Mautic. Con la segmentación, lo que haces es agrupar a los contactos en base a acciones que estos realizan o por atributos que los definan. Por ejemplo, aquí tenemos tres contactos agrupados porque son clientes de la tienda. Entonces, el segmento que los define es clientes de la tienda. Aquí tenemos, por ejemplo, otros tres contactos que pertenecen al segmento carritos abandonados de clientes de la tienda. En casos como este segmento, es evidente que clientes o contactos que están en este segmento, a su vez, están en el segmento cliente-tienda porque es una condición que establecemos en los filtros de los segmentos el decir que para pertenecer al segmento de cliente de carrito abandonado, cliente-tienda, tiene que pertenecer al segmento o estar etiquetado como cliente de tienda. Y si nos vamos a la edición del segmento, a los filtros, vemos que le estamos diciendo que el correo electrónico no sea vacío, lo que quiere decir que es un usuario con datos de contacto, y entonces le añadimos la etiqueta de cliente-tienda-carrito abandonado porque ha pasado por un proceso de la tienda, en este caso de WooCommerce, porque lo tenemos categorizado aquí en la tienda de WooCommerce, en el que WooCommerce, a través de una integración, le ha asignado la etiqueta correspondiente. Porque se cumple el desencadenante de que tiene un carrito de la tienda que no ha completado y a partir de ahí, a través de la integración, se le etiqueta en Mautic con la etiqueta de cliente-tienda-carrito abandonado o la etiqueta que tú definas para el caso que corresponda. Puedes, por ejemplo, segmentar tráfico de usuarios o visitantes de los que no tienen todavía datos de contacto, por ejemplo, el correo electrónico, porque no han sido identificados en tu sitio. A estos visitantes anónimos puedes segmentarlos, por ejemplo, por visitantes activos en el último mes, en la última semana, hoy, para saber qué cantidad de tráfico recibes en la web, que todavía no puedes contactar porque no dispones de sus correos electrónicos para contactar, pero que igualmente puedes segmentar para saber los que son visitantes regulares en el tiempo, en la semana, en el mes, en el día, y establecer para ellos push o pop-ups para captar su atención y llevarlos, por ejemplo, hacia el registro como usuarios o clientes y así, de esta manera, obtener sus correos electrónicos con los que poder luego llevarlos hacia tus embudos de venta mediante email marketing. Evidentemente automatizado. Aquí, en este caso, vemos, por ejemplo, este tráfico de visitantes no identificados que pasan por el sitio web desde la fecha tal a la fecha cual y han quedado segmentados como visitantes de la tienda. Las etiquetas son esenciales, como hemos visto, porque nos van a permitir etiquetar a los usuarios, sean contactos identificados o visitas no identificadas de las que solo tenemos su dirección IP, para empezar luego a segmentarlos en base a estas etiquetas que es una de las formas de segmentar en Mautic. Otra parte interesante de Mautic son los componentes y dentro de los componentes, aunque todo es interesante, los formularios es una de las herramientas que utilizarás para atraer leads o interesados. Por ejemplo, creando formularios para suscribirse a boletines y que sean una fuente de captación de correos electrónicos, porque al final de lo que se trata es de capturar datos de contacto para luego, una vez segmentados y todo eso, poderles realizar campañas personalizadas en base a los intereses de estos visitantes. Hay una serie de acciones a los que se suscribe, que es, por ejemplo, enviarles un correo electrónico una vez se han suscrito de confirmación de su dirección de correo y además de eso, añadirlos al segmento cliente se suscribe a boletines y de esta manera pasarán al segmento que tiene que estar previamente creado, que es este de aquí, que dice cliente suscribe boletines y vemos que la etiqueta cliente suscribe boletín. Mautic ya se encargó de etiquetarlo en el momento en que se suscribió al boletín por medio del formulario correspondiente. De esta manera, sabemos que este es, además de cliente, es interesado en recibir boletines informativos, notificaciones, todo lo que enviemos a través de este tipo de campañas de email marketing y esto nos lleva a las campañas, teniendo en cuenta sobre todo que con Mautic pasas del modelo tradicional de envíos masivos de correos electrónicos promocionando productos, servicios, de manera global y a veces inclusive sin filtros, a realizar envíos dinámicos que se realizan en función del usuario, de cuando Mautic lo etiqueta por primera vez y lo mete en segmentos que a su vez tengan eventos como campañas de email, más dirigidas y sobre todo personalizadas. Los canales de obtención de usuario que habíamos estado viendo son los gestores de contenidos, en este caso WordPress y a través de un plugin que no vamos a tratar aquí evidentemente, pero que permite gestionar las acciones o eventos de usuarios en sitio web y enviárselas a Mautic a través de esta integración y es el plugin WP Fusion que lo podemos ver aquí en las configuraciones, está instalado, está configurado y además a través de este plugin podemos decirle a Mautic ya de entrada que cuando alguien pasa por la página o la tienda donde hay una serie de productos, cuando alguien pasa por aquí que le asigne la etiqueta cliente-tienda y eso es algo que hemos estado viendo aquí con Mautic y hemos visto por ejemplo aquí en contactos y les asignará la etiqueta cliente-tienda y además los añadirá al segmento cliente-tienda añadirlos al segmento es cosa de Mautic porque Mautic va a detectar que tienen la etiqueta cliente-tienda asignada y entonces lo que hace es añadirlo al segmento de clientes-tienda uno de los addons adicionales del plugin WP Fusion es el de carritos abandonados y permite hacer un seguimiento de carritos abandonados y etiquetarles o sea si un usuario que es cliente identificado en la tienda añade productos a la cesta y no completa el proceso o sea el checkout WP Fusion le asigna esta etiqueta y le dice a Mautic que este usuario queda etiquetado como cliente de tienda con carrito abandonado acto seguido Mautic lo que va a hacer es eso mismo coger ese contacto y en base a la etiqueta que le ha pasado WP Fusion de carrito abandonado lo va a segmentar dentro de este segmento de carrito abandonado es decir si editamos el segmento y vemos filtro las condiciones para pertenecer a este segmento son que el campo email contenga datos y que la etiqueta incluya cliente tienda carrito abandonado como esta etiqueta ya se la ha pasado WP Fusion al cliente en el momento que ha hecho un checkout y no ha completado el proceso de compra a partir de ahí ha pasado al segmento correspondiente y de esta manera la tienda de WooCommerce se entiende con Mautic a través de esta integración enviando datos de clientes ya etiquetados en base a acciones o eventos en este caso por ejemplo aquí dentro de integraciones también tenemos otras acciones o eventos como por ejemplo que si envían una reseña de un producto que los etiquete como reseña cliente tienda o si marca en el checkout que quiere recibir boletines de novedades o lo que sea que lo etiquete también como que el cliente autoriza al envío de boletines luego estarían por ejemplo los reportes donde podemos ver una serie de reportes o crear nuevos reportes por ejemplo el de los emails que se envían vía Mautic para saber cuántos emails se han enviado de campañas de email marketing que se hayan creado a través de Mautic cuántos han sido ignorados cuántos han fallado etc. La interface de Mautic es bastante sencilla bastante entendible si es verdad que al principio sobre todo en los primeros estadios de conocimiento de la herramienta puede confundir un poco la interacción entre segmentos contactos segmentos y campañas segmentos y etiquetas pero a medida que se va entendiendo un poco la dinámica que tampoco es excesivamente compleja se pueden conseguir automatizaciones muy interesantes con un costo mínimo y desde luego olvidándose de los procesos manuales además luego tenemos aquí por ejemplo en el icono de la rueda dentada las configuraciones de Mautic tema las credenciales de la API para crear categorías en Mautic los usuarios los roles los webhooks los campos personalizados y extensiones luego tenemos aquí un apartado de tienda pero todavía está en beta está en desarrollo que es a partir de donde podrás instalar addons e integraciones en Mautic de una manera más fácil que como se hace actualmente y los campos personalizados donde puedes crear campos personalizados además de los que ya vienen con Mautic puedes crear tus propios campos personalizados para granular la información de los contactos que gestionas a través de Mautic en esencia Mautic es una herramienta de automatización que deberías de integrar en tus proyectos si quieres automatizar procesos y sacarle más rendimiento a tus visitas o contactos nos vemos en próximos vídeos